Sigue unido, ataca Boca de nuevo, tiene la pelota por la derecha, Langone, amaga el pibe, arranca de nuevo, va Langone, deja dos por el camino, muy bueno lo de Langone, Langone tocándola para Pau, el cual que cambia para Fabra, Boca con todo, Boca va, ahí viene Boca, viene el centro, pero está puesta a... ¡Oh! Un tremendo remate de Paul y el arquero maravilloso que manda el tiro al córner, increíble tajada de Hermane, le pegó en el aire el jugador de Boca, era Paul Fernández, la calzó maravillosamente y fue monumental, la atajada de Hermane, se levanta la hinchada Boca, qué golazo era, y qué atajadón que se mandó Hermane, fantástica la jugada, fue lo más electricante del partido Ahí va la primera modificación del Boca, ni idea, como si de pronto nos enchufáramos a 2'20, corrió una electricidad por todo el estadio, va a entrar Briasco, ¿quién se retira? Langone, va Langone, fuera del campo y entra Briasco en Boca y ya va a buscar el primer cabezazo, la primera de Briasco en el partido Ahí está esperándola, ya marcado por el jugador Mamana, viene del centro justamente para Briasco, arriba ¡Bien! 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 Arriba ganando con Techebriazo, para entrar a con ese arropeleca y superar a Armani que acababa de ser una tajada inolvidable, pero la pelota golpea duramente, la reta, el arco que da al riachuelo y eso que se levanta en todo el estadio, se abraza a la tarde como si fuera una jornada ya de gloria, porque le gana a River, porque se pone 1 a 0 a los 19 minutos en ese córner que había generado la gran tajada de Armani, después del tiro espectacular de Paul Fernández, vino del centro, entró Benedetto, oficio de goleador, olfato que le dicen, calidad que le llaman a algunos, Benedetto le da la victoria parcial a Boca, Boca 1, River 0, ahora va al 20 del segundo tiempo. Empezó a gravitar Fabra en cada ataque de Boca, lo perdió Paul Fernández, lo hizo Benedetto, Boca le gana a River.